Música Pues estamos empezando esta serie que se llama Todo Nuevo y efectivamente es una oportunidad de parte de Dios para hacer todo nuevo en tu vida Como les decía la semana pasada, estoy segura que algunos de ustedes, no todos porque algunos ya lo hacían pero estoy segura que en el Congreso tuvieron un toque de Dios un toque del Espíritu Santo de Dios y dijeron, no, si vale la pena, vamos a seguir adelante vamos a luchar por vivir una vida que agrada a Dios vamos a luchar contra la influencia de este mundo y veíamos ahí un gran personaje que lo vimos aquí enfrente a nuestro hermano Willy y tú lo ves ahí todo rapero y ya con su familia y su esposa y su hija y tú dices, no, para nada es aburrido, no de esos noventa y tantos adolescentes que llegaron quiero decirte que si tú no sabías vino una secundaria completa del turno vespertino noventa y tantos, no sé, no tengo el dato exacto pero vinieron ese día o sea, se les apartó una sección solamente para ellos y quiero decirte que con uno de ellos que se haya ganado fue más que suficiente porque vale la pena entonces no dejemos de hacer nuestra parte y te voy a invitar que leamos la Biblia y la abras en Romanos 6, 21 y vamos a leer hasta el 23 Romanos 6, 21, 22 y 23 es importante que leas, que veas la palabra de Dios porque a través de la palabra de Dios es que nosotros aprendemos no es palabra sacada de mí, de mis sentimientos, mis emociones es que a mí se me ocurrió si no es la Biblia la que transforma nuestra vida ¿vale? ¿ya todos están ahí? ¿sí? dice, pues léelo conmigo, no, sígueme ahí dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? está haciendo una pregunta porque el fin de ellas es muerte más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro te lo voy a dejar de tarea ahí subrayalo, cópialo, pégalo en una nota o en algo para que tú puedas ir aprendiendo más de este versículo está impresionante y hoy vamos a hablar pues de lo que dice aquí la palabra de Dios sé que todos nosotros los que estamos aquí Dios nos rescató de una vida de pecado no hay ninguno que diga ay no, yo sí me portaba súper bien yo era santo es más, yo no debería ni de ir a la iglesia porque ya no necesito a todos nosotros Dios nos rescató de una vida de pecado y ninguno de los que estamos aquí podemos levantar el dedo contra otro y juzgarlo tal vez por una situación de pecado quiero decirte joven que esta serie es una oportunidad para que tú empieces de nuevo si en algo le has fallado a Dios si en algo tú dices híjole la estoy regando o la había estado regando esta serie es una oportunidad esta serie de conferencias que vamos a tener aquí es una oportunidad para que tú puedas decidir vivir una vida entregada a Dios y ese es tu llamado ese es el día le dicen el día de tu visitación el día en que tú tuviste un encuentro con Dios y no estoy hablando solamente de ese encuentro que nos vamos al kilómetro 23 y medio que muchos de nosotros ahí tuvimos nuestro encuentro con Dios pero tal vez ya has tenido un encuentro con Dios un re más bien ya te has ido a un kilómetro 23 y medio un encuentro te has vuelto a ir al kilómetro 23 y medio un reencuentro un re que te re re que re que encuentro y realmente no te habías encontrado con Dios realmente no habías experimentado lo que era Dios en tu vida y eso se llama el Espíritu Santo dice que nosotros la palabra de Dios nos dice que antes vivíamos apartados de Dios antes de Cristo y todos vivíamos absolutamente todos los que estamos aquí vivíamos una vida de pecado antes de tener ese encuentro con Dios y un encuentro con Dios lo puedes tener un fin de semana en la reunión de jóvenes en la reunión general o un entre semana en tu cuarto en tu habitación a solas con Dios un encuentro con Dios no es algo espiritiflautico o algo sensación sensorial o algo así no sino es algo es realmente conocer al Dios que te creó al Dios que te ama conocer a un Padre que te está llamando y te está invitando a conocerle y todos nosotros aquí quiero que tú sepas joven que no hay nadie que te pueda juzgar y condenar por aquello que hayas hecho muchas veces el engaño del diablo y lo vamos a ver más adelante es ya fallaste ya pecaste ya para qué no importa la condición en la que tú hayas llegado o llegaste el día de hoy porque Dios quiere hacer las cosas nuevas en ti y en Dios hay una oportunidad y nosotros vivíamos dice aquí la palabra de Dios que vivíamos bajo el yugo del pecado bajo las consecuencias del pecado y en otras palabras hablando vivíamos en esclavitud tú y yo éramos esclavos del pecado teníamos unas cadenas que nos ataban a esa vida de pecado llámale como quieras a ese pecado llámale fornicación pornografía malas palabras rebeldía mentiras odio rencor teníamos unas cadenas que nos encadenaban al pecado y no nos dejaban vivir físicamente no pero éramos esclavos del pecado y por esa esclavitud del pecado vivíamos en consecuencias del pecado y vivías una vida apartada alejada de Dios y te quiero decir que en Dios las cosas pueden ser nuevas él rompió esas cadenas y rompió con el pecado a partir de hoy tú puedes vivir una vida en libertad porque ya no eres más esclavo del pecado por supuesto depende de cada uno de nosotros mantener esa vida en santidad y nuestra vida antes de Cristo era así yo no sé si a ti te pasó pero tal vez no lloraste verdad la primera vez que yo llegué a la iglesia y Dios estaba tocando mi corazón te puedo decir que la primera vez que yo llegué a la iglesia no cambié mi vida por completo el siguiente yo llegué un viernes creo que a la reunión de jóvenes ya no me acuerdo no sábado bueno ya no me acuerdo pero el siguiente lunes yo volví a hacer lo que hacía antes y volví a estar con mis amigos y volví a mi vida de rebeldía y volví a engañar a mis padres y todo lo que hacía antes pero yo sentí un toque de Dios ese día y me acuerdo que mi corazón empezó a sentir algo dentro de mí que no me dejaba estar en paz ya no era la misma empecé a llorar y le dije Señor muéstrame que me está pasando que está pasando conmigo yo necesito más de ti y fue un proceso hasta que me fui a mi encuentro y en mi encuentro ahí fue cuando decidí entregarle mi vida por completo a Dios y sabes algo dice la palabra de Dios que nosotros estábamos en esa condición hasta que fuimos libertados hasta que alguien pagó el precio por ti y tú lo tomaste tomaste ese boleto y dijiste Señor yo me subo a este tren yo me subo a este barco lo tomaste lo creíste lo hiciste tuyo el sacrificio de Jesús no aquel hombre si de semana santa que lo presentan con un sufrimiento no realmente lo entendiste y comprendiste que ese hombre ese Dios que se hizo hombre en la tierra vino a dar su vida por ti y por mí y tomaste el boleto de la salvación tomaste el boleto de la libertad y ese precio ya se pagó tu libertad ya se pagó no hay por qué luchar por ella ya hay alguien que luchó por ella pero tú te tienes que mantener libre del pecado sabes el Espíritu Santo es esa persona que habita en nosotros de Dios que habita en nosotros y nos redargulle de pecado nos convence y nos dice yo no sé si alguna vez has visto una caricatura donde sale bueno casi ya no sale pero esas caricaturas viejitas perdón donde sale el angelito y el diablito y el angelito te está diciendo no eso no está bien no si hazlo hazlo bueno el Espíritu Santo es la voz de Dios hablando nuestras vidas diciéndolo eso que vas a hacer o eso que estás haciendo no es correcto y sabes que es lo que hace el Espíritu Santo hace te lleva a un arrepentimiento y que es el arrepentimiento es un dolor en mi corazón en mi alma por haber ofundido a Dios por haberle fallado a Dios es una tristeza si tú no has sentido esa tristeza y sigues haciendo los mismos errores los mismos pecados y sigues en las mismas es porque el Espíritu Santo de Dios no está en ti pero hoy te invito ahí cierra tus ojos pon tus manos tu mano en tu corazón cierra un momento tus ojos y pon tu mano en tu corazón y dile Señor Jesús yo te pido que pongas en mi tu Espíritu Santo quien me redargulla y me convenza y me lleve a vivir una vida en santidad amén ya sabes si tú no tenías al Espíritu Santo ya lo tienes porque dice que solamente pidiéndolo y anhelándolo es como lo recibimos y si tú hoy hiciste esta oración con todo tu corazón y con el anhelo que el Espíritu Santo esté en ti ya está en ti y el Espíritu Santo te va a llevar a un fruto de arrepentimiento decir híjole ya no se siente igual pecar es que ya no me cuesta trabajo ya estar con mis amigos porque nada más se la pasan hablando en doble sentido y se la pasan hablando de irse a tomar y ya eso no es para mí es el Espíritu Santo de Dios que está tocando tu corazón y si vemos ahí la palabra de Dios si me ayudas a abrirla otra vez dice más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y por último primero que nada fuiste liberado del pecado a través del Señor Jesucristo es que tú fuiste liberado del pecado ya no eres más esclavo del pecado ahora eres libre para vivir una vida en santidad ya no tienes por qué vivir en la esclavitud ya no tienes por qué vivir en condenación a diferencia del arrepentimiento está el remordimiento el remordimiento es cuando aquel chico o chica falla y dice chila regué otra vez fallé bueno pues ya ni modo y sabes que a lo contrario del arrepentimiento el remordimiento te aleja cada vez más de Dios y de repente empiezas a dejar de venir a la iglesia dejas tu devocional dejas de orar y cuando te das cuenta ya estás otra vez en la vida de pecado de donde Dios te rescató y ni te diste cuenta porque es un proceso pero si hay un arrepentimiento al contrario sea la condición sea las veces que le hayas fallado a Dios vuelves a Dios y le dices perdóname Señor y te aseguro que hay unos brazos abiertos de parte de Dios para perdonarte y dice y más ahora habéis sido libertados del pecado las cadenas que te ataban al pecado ya no están más en tu vida el arrepentimiento y la fe son la llave para la salvación porque nadie puede limpiar su propia vida solo fue a través del Señor Jesucristo y por último dice ahí y hechos siervos de Dios dice la palabra de Dios que el fruto de mi arrepentimiento tiene que ser la santificación si yo tengo un corazón arrepentido entonces voy a anhelar vivir una vida que agrada a Dios y esa vida que agrada a Dios se llama una vida en santidad si yo veía antes pornografía si yo hablaba mentiras si yo rebeldía con mis padres lo que sea que ponganle tú el nombre que le quieras poner a ese pecado pero si hay un arrepentimiento un fruto de arrepentimiento dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos que es la santificación y eso te tiene que llevar una vida en santidad va a ser de la noche a la mañana no por supuesto que no va a ser un proceso pero en ese proceso cada vez más tienes que anhelar una vida que agrade a Dios y por supuesto que vamos a volver a pecar y por supuesto que vamos a volver a fallarle a Dios pero no tiene que ser los mismos pecados tal vez ya de repente te enojas te airas y dices Señor perdóname porque me airé y eso no está bien tal vez de repente dijiste no, no estoy cuando si estabas ¿no? pero Dios nos da una nueva oportunidad Dios nos da una nueva oportunidad y no no viene en mi mensaje pero te quiero platicar qué pasó el fin de semana del congreso estaba en mi charla en la charla que estábamos dando que gracias a Dios me tocó dar y Dios me dio la oportunidad de darla y vi una chica que se me hizo conocida y yo dije ella se me hace muy conocida pero no sé de dónde de esas veces que tú dices de dónde de dónde de dónde te conozco ¿no? pero bueno y ya después estábamos ahí en el almuerzo y ahí y hay un chico que viene aquí a la reunión y me dice oye mira la traje pero así me la enseñó a la chica mira la traje y así remontándome así en el pasado me acordé de ella porque era la chica que yo había visto en la charla y me acordé de ella y le digo ¿qué haces aquí? qué bueno que estás aquí me da mucho gusto en su momento en un evangelismo como lo fue el congreso invité a su hermana de este muchacho este muchacho tenía como ocho años y su hermana la más pequeña o sea son tres yo invité a la más grande que era joven luego este muchacho tenía como ocho años y la niña más pequeña tenía como tres años y venían con su mamá y venían los cuatro a la reunión venían los cuatro esta chica se va a Estados Unidos deja de venir empieza a venir él y trajo a su hermana y me platica y me dice mira hace dos tres meses casi muere en una sobredosis y le dije bueno pues ahí Dios puso palabras verdad se metió al taller de drogadicción y de adicciones verdad de adicciones y yo sé que Dios tocó su corazón y te platico esto porque con que ella se hubiera ganado en el congreso fue más que suficiente más que suficiente y sé que no fue el único testimonio y sabes algo en ese momento como te platico hoy y dice la palabra de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz ella fue libre así como tú lo eres ya no vivas más en la esclavitud ya no vivas más en el pecado el pecado el pecado te condena el pecado te hace sentir mal te hace sentir sucio te hace sentir triste te hace sentir pero en Dios hay perdón de pecado en Dios hay salvación en Dios hay restauración y dice aquí la palabra de Dios que fuimos hechos siervos de Dios no solamente fuiste comprado no fuiste solamente fuiste liberado del pecado sino tienes tienes un propósito de Dios tienes un plan de parte de Dios y eso es que tú seas su siervo vamos a proponer hacer una feria de servicios donde vamos a invitar a todavía no lo tenemos planeado ni autorizado pero lo vamos a proponer donde invitemos a dos hermanos o tres de cada servicio y tú puedas buscar donde servir pero el primer lugar donde tú puedes servir es en tu casa en tu escuela en tu trabajo y para eso fuiste comprado para eso fuiste santificado para eso fuiste liberado para eso por eso se pagó el precio de tu libertad por eso pagó Jesús el precio de tu libertad para que seas su siervo y para que a través de ti Él muestre su gloria y puedas vivir una vida en plenitud joven termino con esto en Dios no hay condenación quiero decirte que si tú te has sentido condenado si tú has sentido juzgado incluso aún por tus autoridades o te has sentido como que te señalan como que te juzgan no es así porque en Dios no hay condenación y no hay nadie aquí que pueda condenarte y el único que pudo hacerlo que es el Señor Jesucristo no lo hace porque Él quiere que tengas una vida en plenitud y quiere que tú le sirvas tú eres un instrumento útil en las manos de Dios y a través de esta serie queremos que tú sepas que en Dios no hay condenación tienes la libertad y las puertas abiertas para que si tú llegas con un corazón arrepentido convencido de vivir y anhelar una vida en santidad créeme que siempre vas a tener unos brazos abiertos de parte de nuestro Padre Celestial que te quiere recibir te quiere restaurar te quiere abrazar te voy a invitar que te pongas de pie vamos a terminar con una oración yo sé que Dios hizo un llamado especial en este congreso sé que ese llamado no es para todos porque algunos lo recibieron antes tal vez desde pequeños tal vez en el campamento que tuvimos de jóvenes no lo sé pero si tú has tenido ese encuentro con Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en ti que nos lleve a anhelar vivir una vida en santidad que nos lleve a anhelar vivir una vida apartada para Dios y si aún te cuesta trabajo es lógico porque ¿sabes algo? seguimos luchando con este mundo con la influencia de este mundo y brilla sí brilla y deslumbra sí deslumbra y se antoja sí se antoja no te voy a decir que no pero es mejor lo que Dios te está ofreciendo entonces te voy a invitar que cierres tus ojos y tal vez tú vas a escuchar mi voz pero realmente anhelo con todo mi corazón que salga una oración desde tu corazón diciéndole a Dios que anhelas vivir una vida en santidad Dios te está diciendo joven vuelve a mí vuelve a mí yo te estoy esperando vuelve a mí porque yo pagué el precio por ti di mi vida por ti y yo anhelo restaurarte yo anhelo limpiarte yo anhelo sanarte vuelve a mí deja ya eso que tanto te está separando de mí deja ya ese pecado que has venido haciendo sabes yo no me espanto de tu pecado yo al contrario me entistece cada vez que tú lo haces pero yo anhelo que tú veas el propósito que tengo para tu vida dile Señor estoy aquí delante de ti Dios y con tu Espíritu Santo en mi vida Señor hoy Padre te pido que pongas un genuino arrepentimiento en mi corazón Señor una vida que realmente te agrade Dios ayúdame vivir esa vida Señor que te agrade que cada vez Señor me esfuerce más y más Señor por agradarte a ti Dios si me he sentido juzgado me he sentido condenado Señor pero ahora entiendo que tú no condenas tú no juzgas al contrario tú perdonas Dios pero hoy estoy nuevamente delante de ti Dios ayúdame Señor a que todas las cosas Señor en mí sean nuevas y dar pequeños pasos Señor tal vez si tengo que cambiar algo Señor en mi vida ayúdame Señor si tengo que cambiar algún hábito Señor ayúdame si tengo que quitar tal vez una amistad que me está alejando de ti ayúdame Dios ayúdame a hacer esos pequeños pasos Señor porque yo anhelo ver lo que tú tienes para mí Señor yo anhelo Señor vivir esa vida en santidad ese joven y esa jovencita Señor que influye en una vida que ama a Dios Señor que influye a los demás a vivir una vida Señor pegada a ti que al verme a mí mis amigos mi familia Señor pueda ver realmente que es una vida increíble y plena en ti Dios sella Padre sella en nuestro corazón tu Espíritu Santo Señor que redargulla que convenza que traiga un arrepentimiento Señor para no fallarte jamás Señor que lo que tú hiciste en mí ese fuego que depositaste en mí Señor no sea una emoción no sea pasajero Señor sino permanezca y dé fruto Señor y ese fruto sea una vida en santidad y después Señor poder servirte Padre tú me uses Señor con los dones y talentos que me has dado Señor tú me uses para glorificar grandecer tu reino Señor y ve ahí lo que Dios tiene para ti joven esos dones y talentos que Dios te dio no es para que los desperdicies es para que los uses en la iglesia en este tiempo se necesita de esa juventud que se levante si en el mundo hay tanto que nos ofrece porque no como cristianos nos podemos levantar y ofrecer lo que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros te damos gracias Dios por tu palabra en el nombre de Jesús amén amén puedes tomar tu lugar amén amén Gracias por ver el video.